Música Música Cuando impacta en la tarjeta se pone de color azul, entonces se genera un contraste... Música Muy bien, de al jacarandá al palo borracho también llamamos nativos y son nativos de otras ecoregiones de la Argentina Plantas de almendro, eso es un almendro Estas trampas que ustedes ven acá se suelen usar para insectos que son voladores, se llaman trampas cromáticas Me pareció que era una experiencia importante y algo que se van a quedar en su recuerdo para toda la vida Aplicar lo que se vio en las clases y que lo puedan ver reflejado en el campo acá en la estación de lindas Biosolarización Ídola, ídola genia Todos juntos, a ver, todos juntas Ídola, 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 ídola ¿Qué hacen esos gusanitos? Lastiman las raíces Agarran las raíces y hacen como unos tumores y la planta se muere Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? Contaminado Que se haya contaminado por una enfermedad que, por ejemplo, hay óptimos Mírate a la tumba Mírate a la tumba Ahora quedan muy poquitos ciervos de los pantanos Y los cuidan en el Parque Nacional que está cerquita de Campana Es la biodiversidad Y hay dos opciones Por lo que vimos, recorrimos Es una experiencia muy enriquecedora Los niños pudieron comprobar a través de una experiencia directa El tema de las plantas, el tema del cuidado El tema de lo beneficioso que a veces también la huerta pequeña En cuanto a la de lo ecológico, la biodiversidad Así que, bueno, una experiencia muy enriquecedora En la cual nos enseñaron muchas cosas Enseñaron de todo Que pasen por esa trampa se quedan pegados Y otra que es para matar moscas Que es una que las mata ahogadas Y otra tiene veneno que me gustó más o menos Porque yo pensaba que teníamos un neno de verdad Esta oportunidad que nos dan a nosotros como institución educativa Y a los niños Vincular las dos instituciones Y sumar hacia lo que es educación y la concientización De lo que es cuidar y preservar nuestro medio ambiente Efectivamente lo que hago es ver la secuencia de ADN Que están dentro del durazno Y tratar de entender lo que los diferencia genéticamente uno de otro Creo que es el correcto manejo Y una buena... Llevar un registro de lo que estamos haciendo La mayor superficie que tenemos es la piel Entonces utilizamos trajes de protección Que son impermeables Acá vemos que hay trajes de distintos colores ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!